Buenos días, hoy llegamos al día jueves en este quinto milagro del Señor en el Evangelio según San Juan. El Señor camina sobre las aguas, calma la tempestad y tenemos que recordar que la información no sólo la tenemos de Juan capítulo 6 sino también de lo que Mateo y Marcos nos relatan en relación a este milagro extraordinario. El día de hoy nos centramos en la palabra del Señor llegando a los discípulos en medio de la tempestad diciéndoles yo soy no temáis. Preciosa frase de consuelo y de aliento. Quiero dejar con vosotros la idea principal que Abraham nos compartía el domingo al meditar sobre este episodio tan especial de la vida de los discípulos. Cuando estés al borde del naufragio deja que Jesús suba al barco de tu vida y él te llevará a un puerto seguro. Nos enfrentamos muchas veces a tormentas espirituales y emocionales y nos sentimos sacudidos como una pequeña nave en medio de un gran mar. A pesar de que las circunstancias puedan ser aterradoras, si confiamos nuestras vidas a Cristo para que las proteja él nos dará paz en medio de cualquier tormenta. Tengo un apunte en una de mis Biblias con un pequeño bosquejo en relación a este evento. Un momento de angustia es el primer punto. El segundo es un auxilio oportuno y el tercero sería una seguridad absoluta. Me gusta mucho meditar en este episodio porque está lleno de contenido para cada uno de nosotros. Por eso la pregunta de meditación en nuestro cuadernillo devocional es ¿puedes sentir la presencia del Señor en tu vida en medio de tus tormentas? Diciéndote soy yo no tengas miedo ten ánimo o que nuestros ojos espirituales y nuestros oídos estén abiertos y atentos para ver al Señor en medio de esas situaciones difíciles para oír su voz hablando a nuestro corazón y transmitiéndonos la bendición de su paz y de su presencia. Un momento de angustia. Estamos en medio del mundo. Así como los discípulos al anochecer habían bajado al mar y habían emprendido aquella travesía a la que el Señor les había enviado yendo hacia Capernaum, de pronto están en medio de una gran tormenta y como hemos recordado estos días pasan a lo mejor siete horas en un viaje que normalmente debieran haber cubierto en sólo una hora de travesía. Eran expertos pescadores algunos de ellos conocían perfectamente bien el mar y la barca. Sin embargo luchan contra las olas, contra el viento que les es adverso y no pueden avanzar ni llegar a destino. Así que esta narración nos relata, nos muestra, es una ilustración de la realidad de la vida del creyente y al ver cómo Jesús permite esta tribulación en medio del mar podemos visualizar que Dios nos ha colocado en medio del mundo y azotado por toda clase de vientos. Debemos recordar que Jesús mismo nos lo dijo que esto habría de acontecer en la vida del creyente. De igual manera podemos citar lo que Jesús mismo dijo al final de su ministerio cuando oró al padre y le dijo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. En Mateo 7 el Señor habla de una casa edificada sobre la roca y soplan los vientos y vienen la furia de los ríos y dan contra aquella casa pero como está construida sobre la roca pues permanece y soporta la prueba y la tribulación. ¿Es esa tu experiencia y la mía? Es una gran realidad que el Señor permite la prueba pero Él manifiesta su presencia en medio de la batalla. Vivimos azotados por las dificultades de la vida como se encontraban los discípulos en medio del mar. A veces hay personas que llegan a pensar que los cristianos no debiéramos tener problemas o que con sólo venir a Cristo toda tribulación va a ser superada que vamos a vivir una vida sin sin lágrimas ni fracasos ni momentos de angustia de dolor donde tendremos que aceptar la pérdida sufrir duelos enfrentar enfermedades y tragedias que llegan a nuestra vida de manera completamente inesperada. El creyente debe saber que vive en un mundo difícil que tenemos una lucha permanente contra un enemigo que se llama Satanás y como le dijo el Señor Jesús a Pedro a veces él nos pide para ser zarandeados. Así se lo dijo Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así que esa es la tremenda realidad. El creyente enfrenta situaciones difíciles. Tiene un mundo que es una corriente adversa que lucha contra él y que quiere arrastrarle. La corriente de este mundo nos es contraria. Esto lo dice Pablo claramente en Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Ahora las escrituras nos declaran que el cristiano tiene que ir navegando siempre en contra de la corriente de este mundo, pues el que navega con el mundo y en la dirección del mundo no puede agradar a Dios. Esta corriente es producida por el mismo Satanás, por tanto va en contra de la voluntad, de la decisión, de los designios que Dios tiene para nosotros. Por eso al conocer este pasaje vemos que no todo es negro para el creyente, ya que cuando estamos en el punto más oscuro de nuestra vida, el Señor se presenta para ayudarnos. Mateo dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y esto es un tremendo consuelo para aquellos que pensamos que en algún momento Dios está lejos de nosotros. De hecho, Abraham hablaba de la ausencia de Jesús en los momentos más angustiosos. Unos días atrás en la alabanza marina nos compartía sobre las huellas en las huellas en la arena. Cuando la persona observa que en los momentos más difíciles sólo había un par de huellas y se queja al Señor y le dice me dejaste solo y Jesús le dice no, 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 yo te llevaba en mis brazos. En esos momentos difíciles yo te llevaba en mis brazos. Nunca pienses que estás solo o abandonado. En los momentos más difíciles el Señor se hará presente para sostenerte, para alentarte, para quitar de tu vida el temor. Por eso hablamos de un auxilio oportuno. Jesús conoce la condición de cada uno. Él conoce hasta dónde podemos ser probados y nos dice así su palabra que con cada prueba que viene a nuestra vida nos da también la salida. Esa es una promesa extraordinaria que encontramos en primera Corintios capítulo 10 y versículo 13. Si en una prueba no hemos encontrado o alcanzado la victoria es porque no hemos sabido buscar el recurso que Dios ha puesto, que Dios ha provisto para que podamos salir de la prueba de la tribulación en victoria. Dios conoce cuál es la prueba por la que cada una de nuestras vidas debe pasar. Las pruebas de la vida son multicolores. Ninguna es exactamente igual a la de otra, pero asimismo una prueba no será igual a la de otra, ni vivida bajo las mismas circunstancias. Sin embargo, Jesús nos ofrece su confianza. Él les dice, yo soy, no temáis. En Mateo dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que podemos ver en el texto narrado por el apóstol Juan que no se menciona la experiencia particular que vive el apóstol Pedro, que sólo la narra Mateo el evangelista. Jesús tiene como propósito utilizar este momento en que vence las leyes de la naturaleza para probar por primera vez al apóstol Pedro. Requiere de cada uno confianza en él. Y en este área Pedro debía ser probado. Muchos en este mundo se hunden en la vida por no depositar su confianza plenamente en el Señor. Y ya sabemos lo que sucede con el apóstol Pedro. Él pretende caminar hasta el Señor sobre las aguas y el Señor le invita a venir. Pero Pedro rápidamente saca la mirada del Señor, la fija en las olas, en las tormentas amenazantes, en el viento, y entonces comienza a hundirse. Él nos invita a que pongamos nuestra carga en sus manos. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, invitó a todos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor ofrece descanso. El Señor nos da sus promesas. Él vino a nuestro encuentro para fortalecer nuestra fe. Pedro dejó de mirar al Señor. Pero el Señor rápidamente, cuando Pedro clamó a él, el Señor se hizo presente para extender su mano, levantarle de aquella situación y ayudarle a subir a la barca. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Oh, que el Señor nos ayude a cada uno en esta mañana a dejar al Señor manejar, conducir nuestra vida. Que experimentemos su presencia en nuestra barca, como lo vamos a reflexionar mañana ya para despedirnos de este milagro extraordinario. Mi oración escrita hoy es la siguiente. Amado Padre, gracias porque tú conoces mi condición. Señor, conoces mis debilidades, mis miedos. Aún así me invitas a depositar mi carga sobre ti, abandonando el miedo y la ansiedad para descansar en tu gracia y tu poder. Señor, hoy quiero fijar mis ojos en ti. Y ayúdame, Señor, a hacerlo cada día de mi vida. Quiero depender solamente de ti. En tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor os bendiga y os espero mañana a las nueve y media para despedirnos ya de este milagro, de quinto milagro en el Evangelio según San Juan.